Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video. Muchas veces el inicio de un videojuego puede ser una razón muy importante para que consigas engancharte automáticamente y que no quieras dejar de jugar, o al contrario. Puede ser tan aburrido y lento que simplemente ya dejes ahí ese juego y no quieras volver ni a verlo. Pero en este video nombraremos 7 ejemplos de títulos que tienen comienzos supremamente impactantes, que por lo menos a mi me lograron sorprender y me gustaron mucho. Espero les guste el video y antes de empezar te invito a suscribirte para que no te pierdas de los nuevos videos. Dicho esto, comencemos. Empezamos con un título muy reciente y que a mi sinceramente me parece una absoluta maravilla. Forza Horizon 5 tiene un inicio que en lo personal considero como el más espectacular que he visto en un videojuego de carreras. Desde el primer momento nos deja la boca abierta mostrándonos una escena muy épica descendiendo de una montaña a toda velocidad para luego ir cambiando de vehículo y terreno mientras vemos los hermosos paisajes con un nivel de detalle increíble. Tremendo juegazo que además después también tiene unas pruebas muy geniales que son todo un disfrute tanto jugable como audiovisual. Vamos ahora con un exclusivo de Playstation con The Last of Us que tiene un comienzo que es una absoluta montaña rusa de emociones. Tenemos tranquilidad al inicio, luego acción, tensión y también mucha tristeza porque si esta escena inicial no logra conmoverte así sea un poquito es porque no tienes alma o algo así. Otra obra maestra que además gracias al nivel de detalle que tiene logra transmitir mucho más las emociones de los personajes. Es una completa locura la obra de Naughty Dog. Sara, cariño, no me hagas esto cielo, no me hagas esto pequeña vamos, no, 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 por favor, adiós. Cambiamos un poco de género para mencionar a Homefront, un shooter lanzado en el año 2011 que plantea un conflicto donde tomaremos el control de un personaje que hace parte de una fuerza de resistencia que lucha contra la ocupación de Corea sobre los Estados Unidos. Y en la escena inicial somos capturados y mientras vamos en un autobús podemos ver las consecuencias de todo este conflicto y la crueldad que puede llegar a tener el ser humano. Sin duda este fue un planteamiento muy atrevido por parte de este juego que por desgracia va perdiendo un poco la originalidad de inmersión en la trama conforme pasan las misiones pero es una muy buena propuesta si te gustan los shooters. No pienses en ello. No. Continuamos ahora con algo de terror, algo bien violento y es que este The Evil Within tiene una apertura absolutamente bestial. Estamos atrapados y listos para que un loco corte nuestro cuerpo en pedacitos. De alguna manera nuestro personaje despierta, logra liberarse y ahora tenemos que escapar, buscando desesperadamente salir de un lugar que es una completa pesadilla, llena de trampas mortales, sangre y suciedad. Y por si fuera poco, el loco mamadísimo nos persigue con una sierra cuyo sonido se escucha cada vez más intenso. Tensión máxima en esta escena de una gran obra de terror. Tensión máxima en esta escena de una gran obra de terror. Vamos a calmarnos un poco para mencionar a Fallout 3. No soy tanto de jugar RPG, si este título me lo regaló un compa y bueno, pues decidí jugarlo a ver qué tal. Y es uno de los juegos del género que más he jugado y se debe en gran parte a ese estupendo inicio que tiene. Ves nacer a tu personaje en el refugio, presenciar tragedias, conoces cosas sobre cómo está el mundo ahí fuera, tu personaje crece, hay una locura dentro del refugio, por lo que no te queda más remedio que salir a ese mundo devastado en busca de respuestas. Y acabas conociendo un mundo horrible, pero el que vale la pena perderse, conocer personajes, historia y todo lo que tiene para ofrecernos. Y es en ese momento en el que le abres la puerta del refugio y tu personaje ve el mundo por primera vez, al igual que tú, el que te conecta con el juego de una manera perfecta. Otro gran, gran videojuego que sin duda alguna tiene un inicio genial. Vamos ahora con uno de los juegos que estoy seguro que en su momento fue de los más esperados de toda la historia. Y es que seguramente todo aquel que haya jugado God of War 2 y viera el final que anticipaba la batalla épica entre Kratos, titanes y los dioses del Olimpo, estaría como loco del hype por poder presenciar esta épica, monumental y legendaria pelea. Y fue hasta la llegada de God of War 3 donde pudimos ser testigos de la venganza del fantasma de Esparta. Y la secuencia inicial es todo un espectáculo, con Kratos ascendiendo con ayuda de Gaia al Olimpo. También tenemos una batalla con Poseidón, montones de enemigos y una increíble cinemática acompañada por esa estupenda banda sonora. Uff, extremadamente epicardo. Y es que me dan ganas de jugar otra vez esta vaina porque es espectacular. Y es que me dan ganas de jugar otra vez. Zeus, tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo. ¡Los titanes volverán a subirme! Vamos a terminar con un juego que a mi personalmente me parece estupendo. Tiene sus fallas, sí, pero jugablemente es sublime y sus posibilidades de infiltración son divertidísimas y variadas. Pero estamos aquí para hablar de esos primeros compases del juego. También son una mezcla de emociones muy intensas, incluso terroríficas en ciertos momentos. También hay mucha emoción y espectacularidad. Hay espacio para todo. Además, la música que acompaña a todo, ¡buah! Es una maravilla. En definitiva, una de las escenas iniciales que más me han sorprendido e impactado. Y que muy seguramente no ha dejado indiferente a nadie que lo haya jugado. Un inicio simplemente magistral de este Metal Gear Solid V de Phantom Pain. ¡No! Use esto. Watch our backs. ¡SCHOOT IT! ¡FIRE! ¡JASTIEN, es about to attack! Y bueno amigos esto ha sido todo en este video Espero que les haya parecido divertido e interesante Esta fue solo una pequeña lista de juegos que tienen inicios muy épicos, muy impactantes Seguramente habrán muchos más ejemplos Por lo cual te invito a que dejes tu opinión en la parte de los comentarios Si te gustaron los inicios de estos juegos de este video, si los has jugado o si no Que otros ejemplos pondrías para por ejemplo hacer una segunda parte de este tema Lo cual estaría interesante Y también si el video te gustó te agradecería muchísimo que le des un buen like Lo compartas, comentes Y si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte Porque viene contenido muy chévere a este canal Y a mi canal de streams, de directos Que está en la descripción del video Donde subimos cada día contenido nuevo Por ahí siempre estamos haciendo cositas Así que te invito a suscribirte por ahí también El link que estará en la descripción del video Saludo a Andrés Villa, que estén muy bien Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!